¿Cómo están 15 días hasta que me tienen aquí? Así fueron rescatadas 15 personas que estaban retenidas en un narco campamento en Fresnillo, Zacatecas. Los localizaron en una brecha cerca de la presa de la comunidad de San José del Alamito. El secretario de Seguridad de Zacatecas, Arturo Medina, confirmó que los encontraron usando drones y un helicóptero. 14 de estas personas son hombres y había una mujer entre ellos. Previo al rescate, hombres armados se enfrentaron con los policías estatales para evitar que dieran con estas personas. Un civil murió en el enfrentamiento y uno más identificado como Rogelio fue detenido. Los demás agresores se fueron por la sierra y dejaron ahí, abandonaron a las 15 personas secuestradas. La mayoría de los rescatados tenía reportes de desaparición recientes, 12 de ellos con fichas de búsqueda dentro de la Fiscalía de Justicia de Zacatecas. Casi todos habían sido reportados durante los últimos 20 días. El reporte más distante era el del triatleta Víctor Barrón, quien había sido secuestrado el 16 de agosto junto con un sobrino de 14 años. Hoy los familiares de Víctor reaccionaron así cuando supieron que había sido liberado. Me sonó el teléfono con un número 255, pues contesté y ya me dice, Barrón, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Habla más, ¿por qué no te conozco la voz? ¿A poco no me conoces, Barrón? ¿Ya se te olvidó de mí? Le digo, pues, ¿quién eres? Soy tu hijo. Ay, siento uno que se derrumba. Y ya me dio mucho gusto y me dijo, aquí estoy. Le dije, no, pues yo estoy aquí afuera, mijo, aquí los estoy esperando. Ya me rescataron. Sí, mi amor, aquí estoy. Que no me la creo, estoy muy feliz. No cabe en mi corazón tanta felicidad. Volvió a nacer. Agradezco a Dios y a todos, a todas las personas con cada una de sus oraciones, que era protección, era luz para ellos. De verdad, no tengo cómo agradecer a todos.